Porque una verdadera dama sabe que es lo mejor. Pincho cigars, el cigarro de los amigos. Una sensación placentera en cada fumada. Pinto flores para que así no mueran. Cada tic-tac es un segundo de la vida que pasa, huye y no se repite. Enamórate de ti, de la vida y luego de quien tú quieras. El hombre es dueño de su destino y su destino es la tierra, y él mismo la está destruyendo hasta quedarse sin destino. Si actúas como si supieras lo que estás haciendo, puedes hacer lo que quieras. Lo que no me mata me alimenta. Si usted me quiere en su vida, usted me pondrá en ella. Yo no debería estar peleando por un puesto. Muchas veces en el dolor se encuentran los placeres más profundos, las verdades más complejas, la felicidad más certera. El mundo es de quien nace para conquistarlo y no de quien sueña que puede conquistarlo. Tantas cosas por decirte y tan pocas salen de mi boca. Deberías aprender a leer mis ojos cuando te miro. Lo quise hasta que mi dignidad dijo. No es para tanto. Todo puede tener belleza, aún no más horrible. Quien les dio la verdad absoluta. Nada hay absoluto, todo cambia, todo se mueve, todo revoluciona, toda vuela y va. La belleza y la fealdad son un espejismo porque los demás terminan viendo nuestro interior. Donde no puedas amar, no te demores. Pies, para que los quiero si tengo alas para volar. Era una flor solitaria, mariposa gozosa te posaste ahí. Después el polen de otra flor más fragante llamó, y la mariposa voló. Amurallar el propio sufrimiento es arriesgarse a que te devore desde el interior. Me pinto a mí misma porque soy a quien mejor conozco. Hay algunos que nacen con estrella y otros estrellados, y aunque tú no lo quieras creer, yo soy una de las estrelladísimas. Dolor, placer y muerte no son más que el proceso de la existencia. Dame ilusión, esperanza, ganas de vivir y no me olvides. A veces prefiero hablar con obreros y albañiles que con esa gente estúpida que se hace llamar gente culta. Intenté ahogar mis penas en alcohol, pero las condenadas aprendieron a nadar. No dejes que le desed al árbol del que eres sol. No hay nada más hermoso que la risa. No hay nada más hermoso que la risa. No hay nada más hermoso que la risa. Gracias.